Keiko Fujimori. Estamos con Virgilio Acuña, quien ha estado presente en esta reunión y está en la foto que presentamos hoy en la página 6 de Diario Correo. Y bueno, vamos a preguntarle sus primeras impresiones de este respaldo que da César Acuña a PPK. ¿Cómo está, congresista? Hola, buenos días. ¿Qué tal, congresista? Buenos días. ¿Cómo recibe...? Bueno, ¿cuál es el compromiso del partido de César Acuña en este respaldo a Pedro Pablo Kuczynski, que ha ofrecido anoche en una reunión? Bueno, primero es la coincidencia que tenemos en las dos organizaciones políticas respecto a lo que es la democracia y lo que es la gobernabilidad. Que esos valores están por encima de todo el resto de valores. La democracia, porque como sabemos, es el único sistema político que en un país puede permitir que la población pueda ser atendida. Y puede ser atendida en forma justa y en forma razonable. Y la gobernabilidad también, que es importante específicamente en este caso. No podemos permitir, los peruanos, nosotros básicamente como ATP, no podemos permitir que se concentre el poder en una valoración política, porque sería muy riesgoso para nuestra población. Ya tenemos la experiencia de lo que ha pasado en los años anteriores con esta misma familia, esta misma familia que ha gobernado el Perú entre el año 1990 y el año 2000. Vemos todas las consecuencias que tuvo respecto a la falta de respeto a las instituciones, respecto a la falta de respeto a los derechos humanos, respecto a los temas económicos. Por lo tanto, nuestro primer interés es trabajar para que el Perú pueda conservar su sentido democrático y su sentido de gobernabilidad. Congresista, el día de ayer demoró mucho la reunión en... ...y problemas con dobles de gobierno, ¿no? Sí, congresista, el día de ayer tomó mucho tiempo esta reunión y sobre todo el anuncio de respaldo a PPK. ¿Es cierto que hubo una división en Alianza para el Progreso? ¿Cree que algunos militantes querían dar su apoyo a la otra candidata, Keiko Fujimori? No escuché bien la pregunta. Sí, hubo una división dentro de los militancias de Alianza para el Progreso, que no todos querían apoyar a PPK, sino también algunos a Keiko Fujimori. No escuché muy bien la pregunta, pero el apoyo, básicamente, el apoyo que se ha acordado ahora son para las elecciones, trabajar esos 30 días que quedan para las elecciones del 5 de julio, trabajar para que los militantes de APT y tal vez otros militantes de otros partidos políticos que su líder han dejado en plena libertad, nosotros podamos contribuir para que Pedro Pablo pueda ser el próximo presidente de la República. Y reiteramos, nuestra vocación es porque se dé un equilibrio de poderes. Ya todos sabemos que en el Congreso, la organización política de la señora Fujimori tiene 73 congresistas y creo que es conveniente que el Perú ponga el Ejecutivo en la mano de otras organizaciones políticas de tal manera que se dé este equilibrio de poderes que es importante. ¿Esta alianza va a continuar en el Congreso? ¿Van a sumarse las bancadas de Alianza para el Progreso con Peruanos por el Cambio? No, esos temas no se han tratado. El único tema que se ha tratado ayer es el tema de las elecciones. El proceso de la campaña electoral, todo lo que son la generación de prisioneros y todo lo que es la contralía de votos, porque es que el proceso electoral está muy rápido. No hemos tratado otro tema que solo lo que es la campaña electoral que viene desde 15 días. Y el compromiso nuestro como Alianza para el Progreso es recorrer pueblo por pueblo, casa por casa. Recorrer a nuestros militantes y poder convencerles de que la opción más conveniente para nuestro país es la de Pedro Pablo. Ese es el único tema. No hemos tratado el tema del Congreso, no hemos tratado el tema de las políticas de Estado. No hemos tratado, salvo la coincidencia que ha habido respecto a lo que es descentralización, respecto a lo que es educación, respecto a lo que es el tema de la agricultura. Son los tratados y hay coincidencia y eso es lo que nos motiva a apoyar a la candidatura de Pedro Pablo. Ahora, la frase de PPK dicha ayer, yo tengo una buena pluma y tú tienes una buena firma, se la dijo PPK al señor Acuña, ¿no implicaría que a futuro haya algún compromiso de dialogar sobre posibles posiciones en un eventual gobierno de PPK de parte de APP como un apoyo, digamos, de gobierno? No hemos tratado el tema del futuro, o sea, no hemos tratado el tema de lo que es el próximo gobierno. Nosotros tenemos técnicos, tenemos especialistas, pero es un tema que no se ha tratado. Nuestro único interés es evitar que el gobierno del Perú quede en manos del grupo político que nunca ha respetado la democracia, que nunca ha respetado la deoperabilidad, que nunca han respetado las instituciones. Vemos ahora mismo cómo la candidata Fujimori todos los días firma convenio para deshacer instituciones. El gobierno actual ha dictado normas que evitan todo lo que es la informalidad. Primera, pero sin embargo, viene la candidata presidencial y quiere anular los decretos. Lo que queremos evitar es que el país caiga en manos de gente que no respeta ningún límite. Tenemos, todas las cosas tienen su límite y la historia de los Fujimori que nunca ha respetado ningún límite. Por lo tanto, es el único motivo que nos junta con PPK para hacer que nuestro país sea mucho más demócrata y mucho más gobernado. Muy bien. Muchísimas gracias, Cogresista, por atender esta llamada. Nos vamos a una pausa. Regresamos con más de los desayunos de Correo y Ucil, Estovía, Willax, pero la gente que está conectada en el Facebook se va a quedar en la redacción junto a Jesús García.